¿Cuáles son las implicaciones de la continuidad de Julian Assange? Una suerte de confinamiento voluntario, si se quiere, o obligado debido a su situación personal, una orden de extradición emitida por el gobierno o la justicia de Suecia, que ha sido avalada por la Corte de Justicia de Gran Bretaña, y por eso, el 19 de junio del año 2012, Julian Assange decidió solicitar refugio en la Embajada del Ecuador en Londres, para posteriormente comenzar el trámite y recibir en agosto el estatus de asilado político por parte del gobierno ecuatoriano. El analista Jorge Mora Avarela visita la televisión legislativa y el noticiero de nuestra asamblea. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo evaluamos qué lectura le damos a estos 730 días de Julian Assange en la Embajada del Ecuador en Londres? Sí, la verdad es que este caso me parece que obedece a una nueva forma de entender los conceptos como soberanía, derecho, valores, se defiende la libertad de expresión, se defiende el hecho de una sociedad global, donde ya no importan mucho las fronteras, sino más bien los valores de carácter universal. Y en ese sentido, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos se siente muy herido porque se han revelado sus secretos, la forma de hacer gobierno de ellos, que ha sido histórica, que ha sido, diría, de gran resultado para sus propios intereses económicos, políticos, comerciales, estratégicos, geoestratégicos. Pero en este mundo globalizado, donde los jóvenes van teniendo una forma de pensar diferente, quizá obedece aquello que nació en 1968 con la gran contestación y el aparecimiento del hipismo, donde los jóvenes se revelaron frente a la autoridad. Hoy, los casos de Julian Assange, del señor Snowden, del soldado Manning, nos hablan de una nueva forma de pensar, donde quizá la forma de respeto al ser humano se impone sobre las barreras geográficas, las barreras políticas. Creo que estamos de cara a una nueva forma de entender el mundo y la vida. Francisco Carrion, el ex anciano de la República, decía, mostrándose de acuerdo con la decisión del gobierno ecuatoriano de otorgar el estatus de asilado, el embajador Carrion cree que, efectivamente, Julian Assange es un perseguido político. Citaba que Assange no robó, sino que accedió a información que le entregó una tercera persona, en este caso, el soldado estadounidense Bradley Manning, información que permitió develar estos cables diplomáticos. ¿Coincide con esa tesis? En ese sentido, el Ecuador también está siendo sujeto de observación. Si hablamos de la relatoría, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos, también tiene serias observaciones frente a los procesos de respeto a la libertad de expresión en el Ecuador. Entonces, si el Ecuador, en su pleno derecho soberano de dar asilo a Assange, pero también debería tener un poco de, diría, una actitud más tranquila, porque frente al mundo, el Ecuador también está siendo observado. ¿Ecuador, de alguna manera, diplomáticamente no está actuando correctamente? Me parece que éticamente sí. Y diplomáticamente está en su derecho, no se dice que esté en contra ni a favor. Lo que se dice es que, en un mundo donde existen diferentes formas de pensar y cambiantes, el Ecuador también está siendo observado, también está siendo cuestionado respecto al respeto de los derechos de libertad de expresión de todos los ciudadanos. Claro, el señor Julian Assange ha sido contestatario frente al poder, frente sobre todo a los Estados Unidos. Pero Estados Unidos también podría decir, sí, pero tu gobierno también comete errores, comete pecados. Recordemos que nuestra ley de comunicación nos está moldeando, nos está enseñando a vivir bajo una nueva forma, donde de hecho existe daño colateral. Existen personas que sí se han podido adaptar perfectamente a la nueva ley de comunicación, sin embargo, hay personas que tienen dificultades. Y en ese sentido creo que, en este proceso de cambio de valores universales y de cambio de valores políticos, nos seguimos manejando bajo normas que han estado vigentes, que estamos dentro de la norma, pero que no necesariamente significa que respondan a los intereses de los ciudadanos. ¿Qué ha ganado el Ecuador o qué ha perdido el Ecuador en estos dos años de Julian Assange confinado en su embajada en Londres? De hecho, responde a una estrategia política de contestación frente al imperio. El gobierno ecuatoriano se ha caracterizado por, diría, hacer aquello que al gobierno de los Estados Unidos le resulta molesto. Ha ganado, diría, notoriedad, ha ganado presencia, quizá liderazgo político del presidente Rafael Correa, pero ha perdido algún tipo de credibilidad, porque en términos muy, muy vulgares, muy, digamos, quizá Platero hablando de orejas, porque dice defender, pero también hay gente que dice que no respeta los derechos de todos. Eso en ese tema, por ejemplo, de qué ha ganado, qué ha perdido el Ecuador, pero al mismo tiempo, el día de hoy, este jueves, se conoció, a través de declaraciones del propio Julian Assange, que él no va a renunciar al asilo, por un lado, y el canciller ha ratificado que el gobierno ecuatoriano seguirá respaldando la entrega del asilo. ¿Está bien esa postura? Eso es coherente, es coherente lo que tiene que hacer. Ahora, digamos que tampoco es, no se trata de ser una víctima de Julian Assange. Pensemos en Nelson Mandela, 26 años de cárcel, confinado en condiciones realmente dramáticas, realmente dramáticas, pero de Nelson Mandela lo convirtieron en el hombre más importante del segundo milenio. El señor Assange está en la embajada ecuatoriana, en condiciones ciertamente de carencia de libertad, pero tampoco es una situación tan dramática como la que se pretende hacer pensar. No es una gran víctima. El señor tiene condiciones difíciles, pero tampoco insufribles. ¿Por qué ha sido tan difícil llegar a un acuerdo, un consenso con el gobierno británico, luego de que Ecuador extendiera el estatus de asilado, pero el gobierno británico se ha negado a emitir el correspondiente salvoconducto? ¿Por qué ha sido tan complicado? Tan complicado porque entiendo que Gran Bretaña es más amigo del Estados Unidos. Geopolíticamente, económicamente, Estados Unidos es mucho más que Ecuador y en ese sentido los intereses de los Estados Unidos son mucho más intensos, más poderosos que los que el Ecuador podría tener. Además que Ecuador no tiene con el Reino Unido sustrito un tratado vinculado al tema del asilo, un convenio vinculado al tema del asilo. Digamos que es circunstancial, pero básicamente hay un peso político, económico, geoestratégico. Recordemos lo que es la Segunda Guerra Mundial, es la historia del siglo XX. Los aliados básicamente son los Estados Unidos con Gran Bretaña. Y hay enormes intereses, digamos, a nivel global, que involucran flujos de dinero, flujos de materias primas, de commodities, de petróleo. Y en ese sentido la participación y el interés que despierta el Ecuador es mínimo. No tenemos el peso ni económico ni político para tener condiciones de igualdad en la negociación. El hecho que el mundo haya conocido los cables de Wikileaks, inicialmente 77 mil y luego 250 mil cables diplomáticos, ¿restaron credibilidad al gobierno de los Estados Unidos? Yo diría que le restaron credibilidad a todos. Cuando nosotros manejamos nuestras redes sociales, mandamos mensajes por Facebook, en el WhatsApp, mandamos los mails, estamos teniendo una forma de comunicación que cualquiera podría verla. La verdad es que aquí todos los ciudadanos, todos los gobiernos, todos los gobernantes tienen o tenemos rabo de paja. A la larga es un llamado de atención a que cuando tengamos cosas muy personales que hacer, lo hagamos frente a frente. Lo hagamos sin teléfonos celulares que tengan mucho uso o acceso a redes, o que no lo hagamos a través de la computadora. Mire, no toda la comunicación debe ser conocida. Sería un absurdo pensar que debemos ser tan transparentes que hasta los pensamientos más íntimos deban ser conocidos. En la vida en casa, en familia, aquí en la Asamblea Nacional, deben haber temas que tienen carácter desreservado y deben manejarse en eso, porque si no generan conflictos a nivel internacional. El hecho de que hay una persona que sea tan hábil como hacker y pueda sacar las conversaciones privadas, realmente puede que haya hecho un gran bien al mundo. Sin embargo, también ha cometido algunas imprudencias, porque no todas las conversaciones en ámbitos políticos deben ser conocidas, porque están en proceso de trabajo y cuando tengamos productos terminados deben comunicarse. Claro, cada uno defiende sus propios intereses. Y recordemos que el mundo no es uno solo, es una serie de personas que tienen intereses diferentes y que tienen también aliados diferentes. Y en ese sentido creo que el derecho a la privacidad debe ser por lo menos repensado y creo que respetado. Esa misma situación es la de Edward Snowden, que en cambio se encuentra con un estatus similar en Rusia. En Rusia. Por supuesto. Por supuesto, porque parte de esta nueva forma, como le decía, de los jóvenes de expresarse. A un joven, créame, hoy de un muchacho tiene 3 mil amigos, 5 mil amigos en todo el mundo y es una nueva forma de quizá podamos entender inclusive la soberanía. Mis mejores amigos tienen lugares diferentes, viven en un mundo virtual. Creo que el mundo va a cambiar. Aquello de sentirnos patriotas, de sentirnos patriotas porque nos define una línea de frontera, creo que esos conceptos están quedando para el siglo XX y para el recuerdo. Hoy hay una nueva forma de asociarse. Y creo que los gobiernos también tienen que entrar en esa dinámica de un mundo más global, más participativo y más respetuoso. Doctor, gracias por su tiempo. Siempre es un placer. Gracias al doctor Jorge Mora Varela, quien es analista. Con él hemos hecho una mirada a estos 730 días de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, Inglaterra, sin que todavía se advierta una solución a la vista en torno al caso en particular de Assange que se encuentra en calidad de asilado político. Vamos a una pausa. ¡Gracias!